¡Qué bonito! ¡Qué bonito baile! ¡Aleza! Muy bien, a ver, besita mamá, besita mamá, eso están bailando su canción tiburón, muy bien, beso a mamá, abrazo a mamá, abracito a mamá. ¿Tómalo toda la filetina? Ya, pues, pues, la pasión. ¿Qué es tu plato o no? ¿Qué es tu plato? 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 ¿Qué es tu plato?